Pasamos contigo a la Tamara. Gracias Héctor, buenas noches a todos. Él es de Colombia y se encontró con él que es de España. Ambos han sido adoptados por nuestra isla del encanto. Y espero que ustedes disfruten este momento al igual que yo cuando lo grabé. John Jairo Pérez junto al mago ilusionista Manuel Velasco. Vamos a verlo. Jairo Pérez está con nosotros. Hola Tamara, ¿cómo estás? Sí, él siempre nos trae esa alegría, esas canciones y cuéntame. Felicidad, felicidad. Y les traigo a todos los amigos de Puerto Rico, a todos los fans, a todos los seguidores, les traigo un regalo. Son dos temas, dos temas nuevos que tengo que son el pájaro loco y el vendepan. Son dos, los pueden bajar gratis, no vale nada, de la página web de JohnJairoPérez.com o DonEbrio.com. Oiga bien, DonEbrio.com o JohnJairoPérez.com. Ahí está, gratis, gratis, gratis. ¿Qué es eso de a beber y a no fornicar? No, ese es el título de este trabajo donde están incluidos estos temas, que ese te lo traje exclusivamente a ti, porque los otros son gratis en la página, como te dije, JohnJairoPérez.com. ¿Y cómo dice el vendepan? El vendepan dice... Ya nació, ya nació el muchachito, y quién sabe de quién será. Ya nació, ya nació el muchachito, y quién sabe de quién será. Unos dicen que es de Pedro, otros dicen que es de Juan, del dominicano en la tienda o el señor que vende pan. Quería salir de la duda y corriendo me fui pa' allá. Y allá estaba Rafael, creído que él era el papá. Cuando miré al muchachito, ya vi la combinación de Juan Pedro el dominicano y también del otro señor. Ay, tiene la boca de Pedro, tiene los ojos de Juan, el pelo el dominicano y la nariz del vendepan. Mejor yo, tiene hasta genes de delfín el muchachito. A mí me encanta JohnJairoPérez, porque siempre, siempre nos trae esta alegría. Puerto Rico, que tanto en estos momentos se necesita, el reírse es terapia, mi gente. Decía Cantinflas, que en la vida hay que reír mucho, porque es que uno dura mucho muerto. Entonces hay que reír bastante, la reírse es una terapia. Miren usted qué sonrisa tan linda tiene. La gente que ríe, por lo menos una vez al día, no pierde el día. No lo pierde. Ah, pues yo no pierdo el día tampoco, y con John Jairo aquí mucho menos. Y cómo dice también el pájaro loco. El pájaro loco. Yo tengo un amigo, le dicen pájaro loco, porque siempre anda de roto en roto. Yo tengo un amigo, le dicen pájaro loco, porque siempre anda de roto en roto. Pájaro loco, cucarachero, vive más cargado que pistole bandolero. Es tan arrecho ese bandido, que en todas las cucas se encuentra un nido. Por ahí va. Y también hay pájaras locas, te digo, hay muchas pájaras locas, sí. Sí, este va de roto en roto y las pájaras, las aves estas van de palo en palo. Mira, John Jairo, y estás de nuevo aquí en nuestra isla y tienes unas presentaciones, me imagino, para que todo el público vaya a verte. Yo me voy ya para Colombia el próximo 8 de mayo, pero voy a estar el 5, el 5 de mayo, domingo, en San Lorenzo, allá en el barrio Espino, en el Timbiriche. Un sitio campestre, un sitio muy típico de aquí, muy chévere, donde la gente va, goza, baila. Allá vamos a estar con todas, desde muy temprano, como desde las 4 de la tarde. Y recuerden, en el Timbiriche, en Espino. Yo creo que John Jairo Pérez ha corrido la isla, más que yo que soy puertorriqueña. Pues le cuento una cosa, he caminado bastante, conozco mucho de la idiosincrasia del puertorriqueño, aparte de que me encanta, yo siempre lo digo y las veces que tenga que decirlo, lo aseguro. Yo esta isla la adoro, la amo, aquí me he... Yo hice mi escuela, la hice en Colombia, la universidad la hice aquí. Ah, mira. Sí, de verdad, Puerto Rico enseña mucho. A ver, yo aquí aprendí a ver la vida desde la esquina de la alegría, porque el boricua, hasta los muertos, los entierra cantando y bailando. ¿Usted no ha visto? Los lloran, sí, lloran a los muertos cantando y bailando. Ah, van para... No, y ahora es típico que lo entierren hasta, tú sabes, el muerto parado. El de la moto. El de la moto, el de la ambulancia, es una cosa. Y si usted muere, John Jairo, ¿cómo quieres que te enterremos aquí en Puerto Rico o en Colombia? ¿Pero cómo quieres? ¿Parao? ¿Sentado? ¿Por el sombrerito? No, a mí siempre me ha gustado parao. ¿Parao? ¿Por qué me entienden parao? ¿Qué me voy a decir? No. ¿Sería John Jairo ver entonces el segundo muerto parado? Mira, John Jairo, nosotros tenemos también una sorpresita aquí para ti en la isla. Tenemos un mago, que él es un mago ilusionista. Con tal que no me desaparezca, pues... No, no, ¿cómo que va a desaparecer? No, no, no. Él es, se llama Manuel Velasco, él es ilusionista, él hace esta magia. Mira, tengo una compañera que él picó en ocho pedazos. Espectacular, pero después salió como ilusión sin nada. Y yo quisiera, pues, a ver si pudiéramos probar con él, que él te hiciera unos truquitos de magia, algo. ¡Vamos! Estoy encantado, ¿no? Claro que sí. Pues vamos a ver si nos acompaña ahora con nosotros el mago, y se una con nosotros el mago Manuel Velasco. Que no nos desaparezca. No, 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 no te va a desaparecer. Vamos por eso. ¿Qué tal, don Jairo? Por ahí lo tenemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú son verte? ¿Qué hombre tan grande, hombre? ¿Qué mago tan grande? Creo que me voy a tener que hacer así. Te va a tocar, te va a tocar. Bueno. Nada, pues, este, soy un admirador tuyo y me gustaría hacerte una magia, así que voy a empezar por eso. La magia, pues, te la hago a ti y la disfruta también la gente. Si sale bien, si no sale bien, pues, nos reímos y ya, ¿ok? Está bien, ¿eh? Mira, así que vas a coger una carta, la que más te guste, cualquier carta, cualquiera, cualquiera, la que más te llame la atención. Ah, esa no, ¿verdad? Ah, ya veo, ya veo. No vengas con trucos, ¿no? Era un chiste, era un chiste, la gente a veces no entiende que eso es un chiste. La miras, la enseñas para la cámara, ves, él ya sabe que a mí no se me enseña, la estás cuidando de lo más bien. Sí. Te la vas a colocar por ahí, por donde quieras. Tranquilo, yo ya sé que es una figura, así que vamos a ver. Mira, yo, yo no voy a encontrar la carta, la vas a encontrar tú mismo, con la primera carta de la baraja. La primera carta de la baraja es el 10 de espadas, ¿verdad? Vas a colocar el 10 donde tú quieras, donde la coloques, ahí va a estar tu carta. Pero esa no es tu carta, que es el 10 de espadas. Dale la vuelta, chequea, mira. No. Es tan rápido. ¿Usted cuándo me cambió esto? Este, bueno, si tienes un billete de 20 te lo puedo cambiar por uno de uno, si quieres. No, no, más bien, no, no, no. Lo que pasa, John, es que es tu imaginación, esta nunca fue tu carta, fue otra, ¿ves? Fue el Joker, pero como el Joker vale por todas, pues puede cambiar a cualquier carta. Es que este malo es increíble. Por ejemplo, por ejemplo, coges cualquier carta de la baraja, rey de corazones, ¿ves? Coges la mano, bien tranquilito, ¿ves? Flotas y cambias, ¿no? Se puede hacer con otra carta cualquiera. Por ejemplo, esta de aquí. Y la voy a hacer aquí en el pantalón. Es el 6 de corazones. Si lo flotamos, no, ni cambia. No. ¿Usted me puede hacer un truquito de esos con mi suegra? Me la voy a dejar parecer. ¿Tú crees que yo tendría suegra si pudiera hacer eso? Pues John, no te voy a pedir que me hagas tú una magia a mí, pero yo sé que vas a hacer algo mucho mejor que yo no puedo hacer, así que... Yo la magia que sé hacer es con los versos, con la trova, con el tiple, con este gusto colombiano. Ah, se me olvidaba decirles, cualquier inquietud que necesiten contactarse con nosotros, 787-450-3630. 4-50-3630. Bueno, a ver, ¿qué quieres? Eso está bueno, pero ¿sabes lo que pasa con él? Que él siempre pone a la persona a hacer el mismo truco que él. Yo me imagino que él mismo no podrá, pero algún truco te ha de salir. A ver, vamos a ver. ¿Con estas cartas? Claro. Con estas cartas, algo, algo. Vamos a ver qué puede salir. Hacenos algo ya. Yo voy a ti, dale, dale, John Jairo, que tú puedes. Mira, vamos a hacerlo así. Este va a ayudar. Vamos a hacértelo más fácil. Yo te ayudo. Yo cojo cualquier carta, ¿ves? Por ejemplo, esta. Yo lo único que quiero es que la frotes contra tu estómago. Y cuando la frotes, frótala. Ahí. Mira a ver si cambia. ¿Qué? Ya se volvió esta isla. Músico y mago. Hagamos otro, hagamos otro. Ahora sí, esto me gustó. Bueno, esta vez lo hago y yo, ¿ves? Si cojo el Joker y frotamos, cambia, ¿ves? Pero no está la carta. No se fue, se fue. No, no. Es que es increíble. Este es increíble. Pues nos vamos entonces con la magia y el son de la guitarra. ¿Qué me puedes cantar para la gente que nos está viendo ahí en Marcos? Ah, yo a usted le voy a ver. Mirando a esta mujer, mirando a esta mujer, mi cuerpo le felicita. Ave María, por Dios, qué boricua tan bonita. Mirándole yo su cara, su belleza y su simpatía. Les aseguro que para Colombia esta nena me llevaría. Muchísimas gracias y seguimos con Héctor. Se pasa, genial. Recuerden que pueden visitarnos en nuestro Facebook o bien escribirnos a marcanoenvivo.com y no se muevan de ahí porque enseguida regresamos con el desafío de nuestros productores a ver si lograron bajar esas libritas que tenían de magia y cómo vamos. Así que no se retiren, que enseguida volvemos.